Te fuiste si me dejaste, te fuiste si me dejaste, te percibe en tu camino No te dejó mala suerte, no te dejó mala suerte, te inviste a tu destino Te fuiste si me dejaste, te fuiste si me dejaste, te percibe en tu camino No te deseó mala suerte, no te deseó mala suerte, te inviste a tu destino No te dejaste, mi garcita sin tener motivo, será por lo pobre que toda la vida he sido No te dejaste, mi garcita sin tener motivo, será por lo pobre que toda la vida he sido El día en que me dejaste, el día en que me dejaste, te fuiste si me dejaste como niño No te deseó mala suerte, no te deseó mala suerte, ejército en tu camino El día en que me dejaste, el día en que me dejaste, te brillaré como niño No te deseó mala suerte, no te deseó mala suerte, feliz que sea tu destino No te dejaste, mi garcita sin tener motivo, será por lo pobre que toda la vida he sido No te dejaste, mi garcita sin tener motivo, será por lo pobre que toda la vida he sido No te deseo mala suerte, pero no te deseot booked miracle, será por lo pobre que toda la vida he sido Es enjoysao, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!